Construyendo desde el amor, paso a paso. Muy bien, gracias por la invitación. Como aislado, ¿no? Esto es tan bonito. Rita, empecemos por el principio, ¿qué es una epidemióloga? ¿Qué es eso tan raro? Eso es una cosa muy rara en la que uno se mete. Nosotros estudiamos el comportamiento de las enfermedades para tomar medidas antes de que se conviertan en epidemias. Entonces, por eso el nombre, porque somos los que estudiamos el comportamiento de las epidemias. ¿Ya el dengue se convirtió en epidemia en Medellín? En este momento sí estamos en epidemia de dengue en Medellín. ¿Por qué? ¿Cuántos casos debe haber o cuándo se dice que hay una epidemia? Se habla de epidemia cuando tenemos más casos de los que realmente esperamos. Por ejemplo, en Medellín no tenemos arampión, hace años lo eliminamos. Si tuviéramos un solo caso, eso para nosotros sería una epidemia. En dengue, cada año registramos entre 1.500 y 2.500 casos. Cuando superamos ese número, hablamos de epidemia. ¿Es decir que estamos por encima de los 2.500 casos de dengue? Ya superamos los 5.000. ¿5.000? ¿5.000 en 2016? En 2016. ¿El año pasado cuántos se registraron en todo el año? Durante todo el año registramos 4.367. Y apenas vamos en mayo. Ya me empezó a picar. Ya lo superamos. Pues de ahí la razón y la importancia de hacer, yo les decía al comienzo, es un programa de emergencia porque lo veíamos también en la vida real, afecta principalmente a niños y adultos, aunque a todos puede darnos, son más graves las consecuencias en estas personas. Sí, me encanta que toquemos el tema en este programa, sobre todo si hay muchas mamás viéndonos a esta hora, porque efectivamente en los niños hay que tener mucho cuidado. A la fecha tenemos ya registradas 444 consultas en niños menores de 10 años y de estas la mitad han requerido ser hospitalizados. Entonces, muy rico que toquemos el tema aquí. Yo quiero preguntar, ¿qué es el dengue? Porque mucha gente dice, cree que el dengue es el mosquito. Ah, lo picó el dengue. No, ¿qué es el dengue? No, yo hacía un voto a favor del mosquito, es que el mosquito nace sano. Cierto, el mosquito no tiene la culpa. Y el mosquito se enferma, así como nos enfermamos nosotros también. Un mosquito se puede enfermar por dengue, por zika, por chikungunya, por fiebre amarilla, por una cantidad de situaciones. En este momento tenemos muchos mosquitos de una familia que se llama Aedes, enfermos de dengue en la ciudad y por eso facilita que se transmite la infección. ¿Qué es el dengue? No es una gripa, es lo que yo quiero dejar claro. La gente confunde el dengue con una gripa, entonces se queda tranquilo en la casa. No, dengue es una enfermedad realmente grave y seria que se transmite por ese vector, pero que puede ocasionar síntomas como la fiebre y el malestar en el cuerpo. Escuchando a Tomás, me da con mucho dolor. Todo el mundo no se brota por dengue. Mucha gente no va a presentar el brote, entonces no hay que esperar el brote para consultar. O sea, el brote puede ser la última fase del enfermedad o puede no ser. O puede no aparecer, porque realmente nosotros sabemos que tenemos dengue solamente con un examen de laboratorio. Verlo clínicamente es un poco más complicado porque otras enfermedades se parecen a... Entonces, ¿cuándo hay que consultar? Exacto, porque ahorita ya va a esperar en el brote. No, no hay que esperar el brote. No, es que si yo tengo un niño con fiebre, quiere decir que su organismo se está defendiendo contra algo. Entonces, yo tengo que llevarlo para que el médico determine contra qué se está defendiendo y no solamente controlar la fiebre, porque la fiebre en sí no es una enfermedad. ¿Cuántos tipos de dengue? Porque uno oye que el hemorrágico, que el otro que no, que sí, sí, que sí, cómo. Bueno, eso ya cambió desde 2009, Mónica, la clasificación de dengue solamente dengue y dengue grave, perdón. Ahora, si uno tiene dengue, ese dengue puede tener unas señales de alarma. Y si uno tiene un dengue grave, quiere decir que puede tener o hemorragias o encefalitis, que es una inflamación como del cerebro, o hepatitis, que es una inflamación del hígado. Entonces, las complicaciones de dengue se llaman dengue grave, ya no solamente hemorrágico. Ya sabemos que existen otras complicaciones serias. Y el otro dengue, el dengue normal que nosotros llamábamos clásico, se llama sin apellido dengue. El más blan dengue, ¿qué es el dengue? Pero sigue siendo dengue. El más blan dengue, sigue siendo dengue. Dengue siempre tiene que haber un zancudito enfermo que se enfermó de una persona y por eso se aísla la persona. ¿Cómo? Con un toldillo. Cuando nos decían que el niño o que los señores estaban aislados, no están aislados, no es que yo no los pueda tocar, yo los puedo abrazar, podemos comer en el mismo plato, podemos tomar en el mismo vaso, eso es importante, porque es que uno cuando está enfermito antes necesita que lo abracen más y la gente tiende y que vamos a aislar, la gente aísla a la persona, no, se aísla la enfermedad. Se aísla es para que no lo vaya a picar otro mosquito. Para que un zancudo sano no llegue lo pique y se enferme el zancudo. Eso es muy importante aclararlo, solamente se contagia por la picadura del zancudo. De un zancudo, entonces si tengo a alguien en la casa enfermo con dengue, no tengo que aislarlo porque la gente antes tiende a deprimirse, hay que abrazarlo más, apechicharlo más, sobre todo si son niños, hay que cuidarle muy bien, del verbo apechichar, hay que cuidarle muy bien la fiebre, pero en los niños hay muchas enfermedades que producen brotes y que también las ocasionan virus y que hay que vigilarlos muy bien. Por ejemplo, aunque ya no lo tengamos en la ciudad, sarampión produce brote, rubeola produce brote, hay unos tipos de herpes o unos tipos de rociola que producen brote, escarlatina, por eso niño con fiebre hay que llevarlo al médico, es él quien adivina o quien determina qué es lo que tiene. Nosotros no visitamos las casas donde hay personas con dengue, ¿por qué? Porque son más de 200 mil viviendas y ya tenemos más de 5 mil casos. Lo que hacemos es que con cada notificación organizamos sobre el mapa de Medellín, dibujamos cada caso y miramos dónde se concentra el mayor número de casos. En este momento estamos haciendo un plan de choque, no sé si Doña Sol ha observado que han pasado vehículos venimos fumigando las calles de Manrique porque ha sido uno de los sectores priorizados, venimos fumigando de norte a sur, entonces del lado occidental bajamos por Castilla, Robledo, 12 de octubre, pero no absolutamente en todas las calles ni en todos los barrios porque no se trata de llenar de químicos la ciudad, que ese químico también tiene unas repercusiones sobre el medio ambiente, sino justamente bajar, donde hemos observado presencia de Aedes. Como nos lo explicaba la mamá de Tomás, ella no observaba presencia de Aedes con seguridad cuando monitoreamos el barrio, no vimos la necesidad de fumigar y por eso no se hace la intervención. Pero donde sí lo percibimos porque tenemos 250 trampas dispuestas en toda la ciudad, monitoreamos semanalmente esas trampas. En esos lugares estamos profundizando con el tema de la fumigación y por supuesto la eliminación de criaderos, que siempre será la mejor herramienta. Doctora, una pregunta de acuerdo a lo que decía nuestra televidente. Uno como padre, ella dice, ya veo que el niño está muy picadito, ¿cuánto tiempo después pueden aparecer los síntomas después de que piquen al niño? ¿El mosquito pica y de una aparece el síntoma? ¿O cuánto tiempo podrá en incubar? Gracias por preguntarlo porque la gente le dice, me picó y me puse mal. Es más la psicosis de uno. Exacto. Pasan entre 3 y 12 días para que yo pueda tener síntomas. Entonces, por ejemplo, si el fin de semana estuve de paseo Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, son zonas donde también hay muchos casos y vengo, es probable que entre el martes y el miércoles me empiece la fiebre, yo voy haciendo una asociación de que me pude enfermar. Es probable que ya no hay roncha allá. Es probable que ni siquiera me dé roncha. A mí, por ejemplo, me pican los zancudos y yo nunca me broto porque no tengo esa sensibilidad frente a los zancudos. Pien fina. Hay gente, o pies muy duritas más bien. Pero eso de que dan nombres de Santa Fe de Antioquia, estos lugares, el dengue es más de tierra caliente. Si se fue a pasear a Ventanas, puede estar tranquilo. Se fue a para Ventanas, está tranquilo en Santa Elena y en Palmitas también. De resto, todo Medellín, absolutamente todo Medellín, tenemos presencia del vector. Así que la invitación no es sola. ¿En el oriente antioqueño también? En el oriente no, donde el zancudo no le gusta el frío. Él no vive en climas de mucha altura. Él vive en climas cálidos, primaverales, como el de esta ciudad tan provocativa para vivir. ¿Tiene horas exclusivas para picar? Tiene horas. La zancudita es muy curiosa. Pica principalmente en las primeras horas de la mañana y en las últimas horas de la tarde. Desayuna y cena. Desayuna y cena. Entonces aquí por eso el toldillo en las casas no es lo que más aplica. Si en los bebés, como este es un programa para mamás que tienen bebés, colocarles ese tutú que les ponen, ese moisés con esa mallita es fundamental porque los niños sí duermen en el día y el aedes se esconde debajo de las cunitas, detrás de las cortinas. Él busca siempre sitios muy frescos y oscuros y luego sale por su presa. ¿Una mamá con dengue puede lactar? Una mamá con dengue no creo que esté en condiciones de amamantar porque va a estar con fiebre, va a estar con el malestar y debería guardar reposo también. ¿Pasado el dengue puede seguir amamantando? Puede seguir amamantando y debe seguir amamantando. ¿No quedan las agres como secuelas, consecuencias? No, ni se va a transmitir tampoco por la leche materna. Es solamente por la picadura del zancudo. ¿Repite el dengue? Sí, repite. Repite hasta cuatro veces porque tenemos cuatro tipos diferentes del virus. Entonces, a mí ya me dio dengue, tengo que cuidarme más. Porque cuando uno repite, el cuerpo guarda memoria. Entonces, la respuesta es súper agresiva. Como ya lo reconoce, quiere acabarlo de una. Y en esa respuesta inflamatoria lo que hace es también dañar los demás órganos. Entonces, sí es verdad que hay gente más dulcecita para los zancudos. A los que le repiten. No, yo pienso que todo es de oportunidad. Sí, donde yo estoy, yo paso mi día en este set. Yo tengo que vigilar que este set no tenga zancudos. Porque entonces Mónica hace la tarea en la casa y lo hace muy bien por sus niños. Pero resulta que pasa todo el día en Telemedellín. Ella debe también prever que aquí no hayan zancudos. Y también debe ir a la escuela de los niños. Porque su casa está limpia, pero hay que ir a revisar, a echarle ojito a la escuela. Nos llegan inquietudes a través de nuestra fanpage en Facebook. Vamos a resolverlas. Aquí está. Jenny Carolina Tejada nos escribe. Hola, los felicito por este programa tan bonito. No me lo pierdo. Es de gran enseñanza. Muchas gracias, Jenny. Y esperamos que sigas ahí. Mi pregunta es, tengo un bebé de cuatro meses. Viajaré a Coveñas en dos semanas. ¿Es prudente llevar al bebé? ¿Y qué puedo usar para que no me lo pique un zancudo? Muchas gracias. Jenny, lléveme a mí. Yo lo cuido. Es para la tierrita. Bueno, entonces sí, todos los repelentes tampoco sirven. En Coveñas hay una ventaja. La brisa del mar es tan fuerte que uno no ve zancudos. Pero hay épocas también. Hay épocas en que no brisa nada. Pero sí, pero sí dentro de las cabañas. Entonces sí, hay que cuidar mucho al bebé. No solamente con repelentes, sino con un protector, un bloqueador solar. Recuerden que ya sudamos mucho porque el clima es muy húmedo, entonces varias veces al día. Al igual que el repelente, entre tres y cinco veces al día lo debe utilizar el bebé. Por favor, cuando lo vaya a comprar, busque en los ingredientes que diga D de dedo, D de dedo, E. Eso es un componente. Eso es un componente que es el que recomienda el Ministerio de Salud y que no todos los repelentes lo tienen. Entonces hay que llevar el bebé muy bien protegido. Se le olvidó la recomendación más importante. ¿Cuál? Que disfrute el paseo porque tampoco se le puede... No, es verdad, porque no se le puede volver un mundo tener los cuidados y las prevenciones. Es más, ¿sabe qué, Mónica? Tiene más riesgo aquí que allá en este momento, le aseguro. Sí, D, D, E es la sigla, la composición que debe tener el repelente. Dentro de los ingredientes. D de dedo, D de David y Emiliano. D, D, E, 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 E. Para que se fijen, al comprar los repelentes, disfruten el paseo, cuídenlo, eso sí, pero no se amarguen, pasen rico. Y que el bebé también pueda ir. Se confunde el dengue con el kawasaki. ¿Qué diferencias o similitudes puede tener? Sí, yo quería también hacer esa abogacía. Lo que pasa es que cuando uno tiene fiebre, pueden ser muchas cosas, porque muchas enfermedades producen la fiebre y el brote. Y ya dijimos, por ejemplo, que en dengue no todo el mundo se brota. Para un médico es muy difícil, en la primera consulta, entrar a identificar qué tiene el niño. Por eso, no pensemos que el médico es un dios y que llegó el niño y que enseguida le va a diagnosticar y lo va a manejar idealmente. Eso es lo que quisiéramos, pero estos virus se parecen tanto que de pronto se necesitan varias consultas. Es que quería preguntar, si el dengue se detecta con un examen de laboratorio, ¿por qué si hay sospechas se resisten, según todos los casos que hemos visto hoy, hacer un examen? Porque el examen da negativo cuando yo estoy en la primera semana de síntomas, entonces no tengo el examen de ayuda en la primera semana. El examen realmente sale positivo después del sexto al décimo día, es cuando más positivo está. Entonces, los médicos los primeros días no tienen esa ayuda diagnóstica, todos lo manejan a ojo. Ahora, no existe un examen que me diga a mí que un niño que tiene dengue o un adulto se va a complicar. Lo que se hace idealmente y de entrada sí es un examen de sangre que se llama hemoleucograma y recuento de plaquetas para mirar comparativamente cómo va evolucionando ese parámetro. Pero no tenemos ni una prueba diagnóstica desde el primer día, la tendríamos y sería un aislamiento viral y se demora un poquito y tampoco tenemos un examen que pueda predecir las complicaciones desde el primer día. Lo que hay que hacer son exámenes rutinarios e ir comparando cómo va evolucionando y poder darle el manual. Y como padres tratar de hacerle un seguimiento muy juicioso a esos síntomas desde que uno note la aparición de ellos para poder... Yo quiero hablar un poquito de eso porque la gente le alerta mucho al brote porque cree que el brote es lo hemorrágico. No, para mí, una de las principales señales, por Dios, si usted tiene el niño, ya le dijeron tiene dengue, váyase para la casa, lo manejamos con líquido, con el acetaminofén en el reposo, pero si su niño vomita, devuélvase. El vómito es una señal clara de gravedad del dengue. No se quede en la casa. No se quede en la casa si el niño vomita. No se quede en la casa si el niño tiene dolor abdominal, porque recuerden que les expliqué, parte del dengue grave es una hepatitis por el dengue. Entonces, un dolor abdominal puede ser o un sangrado interno o una hepatitis. Entonces, hay que ir rápidamente por urgencias. Si el niño es muy pequeño y tiene fiebre, no puede dejar que la fiebre le suba porque los niños muy pequeños pueden convulsionar por fiebre. Entonces, en los niños el manejo debe ser milimétricamente, mejor dicho, mamás encima de los niños. Muchos mitos se rodean esta enfermedad. Aquí otro de ellos. El mito dice, las bajas temperaturas terminan con el mosquito del dengue. Pese a que en los meses de frío, los mosquitos adultos reducen su actividad. Si se encuentran en una casa, conservan la temperatura de su interior. Es el mito, en paso a paso, solo a muy baja temperatura, cerca de cero grados, los adultos se mueren, pero los huevos son capaces de sobrevivir durante el invierno. Retiriéndose a los zancudos, lo que ya nos había explicado Rita, se conserva la temperatura dentro de la casa y es posible que entonces sobrevivan los que crían ahí en esas aguas estancadas. Los huevos que coloca la Aedes en un recipiente con agua, si yo vacío el agua, pueden sobrevivir sin agua hasta por un año. Hasta por un año. Y cuando usted le echa agüita otra vez, nuevamente sigue en su evolución normal. Por eso, luego nos explicarán en la parte práctica de este programa, cómo hacer para destruir esos huevos y que no sobrevivan. Rita, diferencia del dengue con el chikungunya, con la gripa normal con la que confundimos y por qué los síntomas realmente son tan graves. ¿Qué es lo que pasa al interior? En dengue no hay síntomas respiratorios, o sea, yo no confundiría un dengue con una gripa. En dengue hay dolor en las articulaciones, dolor muscular, está la fiebre y puede haber ese brotecito. Se puede complicar señales de alarma, ya dijimos, dolor abdominal, vómito, sangrado por cualquier vía. Por ejemplo, un popo negro, eso puede ser un sangrado digestivo, mamá. Una niña de 12 años, por ejemplo, que tenga su menarca y que usted la ve menstruando y tiene dengue, ojo que eso puede ser una hemorragia. Un moretón en la piel, eso es una hemorragia que hacen los pequeños vasos. Esos son complicaciones, ¿cierto? Chikungunya es otro tipo de virus. Entonces dijimos que un zancudo nace sano y que se enferma como nosotros de muchas cosas. Chikungunya vino, es un virus que también viene de África y que en su lenguaje, de su vocablo, los indígenas le llamaban chikungunya porque traduce en el maconde, hombre que camina encorvado. Y es que el dolor es tan severo que la gente se dobla en dos del dolor porque las articulaciones se inflaman. Se inflaman las articulaciones de las muñecas, de la columna vertebral, de los pies y los pies se hinchan. ¿Eso sí tiene tratamiento? Ningún virus tiene tratamiento. Los virus se manejan solamente según los síntomas que van presentando. Mientras en dengue usted puede quedar con una sensación de cansancio hasta por seis meses. En chikungunya usted puede quedar con una inflamación de la articulación hasta por cinco años o más. Entonces son enfermedades realmente incapacitantes. ¿Ya está más controladito eso del chikungunya en la ciudad? Este año hemos registrado 122 consultas. Pensamos que es bajito para la expectativa que teníamos, pero no la perdemos de vista. Y zika es una enfermedad realmente más benigna. Venimos con epidemias de zika desde los años 50. Eso no es nuevo, es muy mediático ahora porque se está haciendo una asociación entre la gente que tiene el virus y un trastorno en el feto de las mujeres embarazadas con zika que se llama microcefalia. Y es que la cabecita del bebé no crece lo suficiente y eso genera todo un deterioro en el bebé. Eso que ya está comprobado, en Colombia se han diagnosticado cinco casos. La probabilidad es de una por cada mil mujeres con zika, pero para esas mujeres todo su universo, ¿cierto? Entonces hay que proteger la mamá, hay que cuidarnos del embarazo, pero quiero también dar un parte de tranquilidad. Nosotros en Medellín en las últimas semanas hemos registrado entre cuatro y seis consultas por zika. Pero quiero preguntar algo. Habían dado como un periodo de seis meses pidiendo que las mujeres no se embarazaran. Hasta agosto de este año. ¿Sigue esa restricción o le puedo decir a mi esposa que... Estamos en abril. O le puedo decir a mi esposa que no me siga cortando los servicios, doctora. Pero es que no se los tiene que cortar. A mayo, ya estamos en mayo. ¿Qué mucho en metro? Otra pregunta. Si es verdad que para el dengue lo mejor es el zika. Si caigo en cuenta de recoger las aguas estancadas, si cambio el agua de los floreros por arena y por tierra. ¿Es verdad? Eso es mucho mejor. Y, por ejemplo, si a mí me toca almacenar agua, porque mucha gente en la ciudad lo tiene que hacer, porque estamos desconectados de los servicios, porque no me llegan. Se levanta a la gente a las dos de la mañana a recoger agua. Eso es una realidad. No le tenga miedo a eso. Simplemente tape el recipiente. Porque así el zancudo no encuentra dónde poner los huevos y por eso no se queda en tu casa. No me quiero ir, Rita, o no la quiero despedir, sin desarrollar, aunque sea mínimamente, el tema de los alacranes en Medellín, porque lo mencioné al comienzo. No queremos generar pánico, pero hay alacranes. Los hemos visto en las redes sociales. Hay casas donde los han encontrado, como le dije al comienzo, debajo de las almohadas, en los zapatos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué aparecen y qué hacer? Bueno, yo quiero decir una cosa. Tú no me quieres despedir y yo, además, no me quiero ir de aquí. Ustedes no sé cómo vamos a hacer. Alacranes tenemos en Antioquia siempre, siempre el Valle de Borrarrí con alacranes. En este momento se ha vuelto viral porque está en medios públicos y la gente dice, ah, yo tengo ese problema en mi casa y por eso lo estamos percibiendo. Pero siempre hemos tenido alacranes. Es importante saber varias cosas. El alacrán se alimenta de cucarachitas. Entonces, ¿dónde está el alacrán? Donde haya presencia de cucarachitas. ¿Qué hay que eliminarle? La comida. Porque si yo no le tengo servida la cena, él no va a llegar a mi casa. Segundo, le gustan las grietas. Si yo tengo mi casa grieta, hay que rezanar las grietas. Le gustan, por ejemplo, si yo vivo en una casa de tapia y esas casas tienen un cielo como falso y en esa madera húmeda le gusta vivir. Ese es su sitio, su hábitat preferido y yo no voy a tumbar mi casita. La herencia que yo tengo es donde yo vivo con mi familia. Hay algunas medidas como estar pendientes de los zapatos, meterlos en bolsa y anudarlos para que el alacrán no se meta ahí porque le gusta mucho como el calorcito del zapato, de las botas. Entonces, accidentes de alacrán principalmente en los pies, ¿cierto? Las cobijas. Le encanta meterse en las cobijas. Si yo tengo cobijas que no utilizo y las voy a utilizar, hay que sacudirlas bien. Si yo en mi casa sé que haya alacrán, la ropa siempre la tengo que sacudir antes de colocármela. El fin de semana saqué uno de la chimenea y han aparecido varios por ahí. Lo pudimos haber transportado en los troncos porque a ellos les gusta vivir en la madera, en la madera húmeda, entonces nosotros realmente interrumpimos el hábitat de ellos. ¿Se puede fumigar contra los alacranes o hay que fumigar contra las cucarachas? ¿O existe algo para eliminarlos a ellos directamente? La cucaracha, yo tengo entendido que si explota una, bueno, que nos dicen la Umba y Roshima otra vez que no explote, la cucaracha es la única que sobrevive. La cucaracha se va cuando yo no dejo residuos de alimento porque es que es una cadena alimenticia. La cucaracha está donde hay comida y el alacrán está detrás de la cucaracha. ¿Qué causa la picadora al alacrán rápidamente? Rápidamente, todos son tóxicos. No es verdad que unos sí, que otros no. Todos tienen veneno, pero la dosis de veneno que él inocula va a depender de varias cosas. Una, él no puede botar a veces todo el veneno de una porque se queda desprotegido sin su medio que es el veneno. Y lo otro es que si pica un niño, en el niño puede ser más letal la concentración que un adulto justamente por la dosis. Entonces, todo niño pequeño que lo pique un alacrán, no se queden haciéndole tratamiento en la casa porque tenemos cinco horas para colocarle el suero. Si usted lo lleva inmediatamente a urgencias, nos da tiempo de solicitar y administrar el suero. Si tenemos suero en Antioquia, se puede garantizar el suero. Lo que necesitamos es que la gente consulte a tiempo. Infortunadamente, nos falleció un pequeñito de tres años hace dos semanas, procedente de Puerto Valdivia, aquí en la ciudad. Entonces, denos la oportunidad de atenderlos rápidamente. Rita, gracias. No nos alcanza el tiempo, esto siempre se queda corto, pero bueno, tratamos de sacarle el mayor jugo posible. A Rita, muchas gracias por estar con nosotros.